Música Mira, que te quiero con el alma Dime, si tu me confiaré en tu canción Dígame, pues ya me lo que pasó Es que te suelta a bailar el ritmo Del gozo ambiente y el cha-cha-cha 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 Vamos a bailar, mi chiquilla Vamos a gozar, no sangría Vamos a bailar, mi chiquilla Vamos a gozar, no sangría Vamos a bailar, mi chiquilla Vamos a gozar, no sangría Vamos a bailar, mi chiquilla Vamos a gozar, no sangría Vamos a bailar, mi chiquilla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!